Hola, me plaza saludarte en este comienzo de la oración para la noche, en la que revisamos la jornada que termina. Comenzamos como de costumbre, invocando la presencia de Dios y dándole gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida, que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Gracias por tu amor infinito, que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Gracias en particular por los momentos positivos del día de hoy, de los que hago memoria. También por los negativos, porque ellos, al tú permitirlos, son la ocasión de reconocer mi necesidad de ti. Hoy celebramos la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, que nació en el año 354, y murió en el 430 después de Cristo. Este gran santo, filósofo y teólogo, nació en Tagaste, y llegó a ser obispo de Hipona, al norte de África, junto al mar Mediterráneo, en lo que hoy es el país de Argelia. Y su legado forma parte de la patrística, es decir, los escritos de los llamados padres de la Iglesia, que vivieron durante los ocho primeros siglos del cristianismo. La primera lectura de la misa de San Agustín, primera carta de Juan, capítulo cuarto, versículo 7 al 16, dice, Amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y el amor de Dios ha llegado en nosotros a su plenitud. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Dos veces aparece en este texto del Nuevo Testamento la frase Dios es amor, que es la mejor expresión encontrada por el lenguaje humano, para intentar describir lo que es Dios. Describir, no definirlo, porque el infinito no cabe en una definición. El término griego empleado aquí es agape, el amor de benevolencia, querer el bien del ser amado dándose por completo a él, que va más allá del amor de deseo, en griego, eros. Ahora bien, el auténtico reconocimiento de Dios como amor, va indisolublemente unido al amor al prójimo, precisamente, porque el amor de benevolencia, procede de Dios. San Agustín, en sus escritos, se refiere muchas veces al amor que es Dios mismo, y a lo que implica vivir de acuerdo con la fe en Dios-amor. Algunas de sus frases son muy significativas a este respecto. Nos has creado para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El que está lleno de amor, está lleno de Dios. Ama y haz lo que quieras. Ama y dilo con tu vida. Y una referencia más explícita a la relación entre amor a Dios y amor al prójimo, la encontramos en esta reflexión de San Agustín. La caridad, de la cual está escrito que no busca sus propios intereses, se entiende de este modo, antepone las cosas comunes a las propias, no las propias a las comunes. Señor Jesús, dame tu luz para examinarme adecuadamente sobre el amor. Reviso mi comportamiento. ¿Es mi relación con Dios una relación de amor manifestada en el amor al prójimo? ¿Qué debo hacer en este sentido para que mi reconocimiento de Él, de Dios, sea coherente en mis relaciones humanas? Pido perdón. Señor, te pido perdón por mis faltas con respecto a la relación entre el amor a ti y el amor a mis prójimos, y por todo lo que mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda, Señor Jesús, prometo con tu gracia procurar una mayor coherencia entre mi reconocimiento de ti y el amor a mis prójimos. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame de tu Hijo esta gracia. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste a ti, Señor lo torno, todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que nada me basta. Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti este servidor y a todos nos acompaña siempre. Que tengas una feliz noche y un bendecido día de mañana. Amén. 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 Amén.